2. 1. 2. 2. 7. 7. 8. 9. 9. 10. 10. 11. Pensar, siento que piense que el interior fue un amor. Está en ti, aunque no hay felicidad. Dice, no necesito alguna vez. Crucia las piedras, el frío en la piel, hay que tener aquí nuestra vida. Relaja, sí, sí. Todas que esperé, quizás no soy el mío. Quiere algo de eso. Nuestro corazón es puro amor. Nuestro corazón es puro amor. Nuestro corazón es puro amor. Gracias. el tema.